Hola mi amor, disculpa que te escriba esta carta para decirte esto, pero no puedo decirte lo cara a cara, no regresare nunca mas Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño, no importa que ya, no vuelvas jamás conmigo Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida, que nunca mi amor, te digan adiós, un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amo nomás, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando ¡Cachetada y beso! Eso dolió Casi me vuelo a esta Tengo experiencia en eso Y esta noche Fue como buceando Opa, me grito, dolió mucho Fue cachetada Y ya viene otra más Se prepara el público A la cuenta de 3, 2, 1, vote el público por favor, Morena Petrosi, te escuchamos A mí me gustó mucho el cambio en la dinámica, del estacato a la continuidad de la Dayo El melodrama estuvo intenso, a mí me gustó mucho, buen trabajo Me gustó la actuación de Pedro, además también, muy bueno Alexis Tengo que empezar por Pedro, Pedro es uno de los talentosos más grandes que tenemos en el Perú aquí De verdad que cada semana, estas 13 semanas, ha sabido manejar y llevar a Giovanni, de verdad A Giovanni ha tenido su alta y baja, ha estado lesionada Pero una de las más luchadoras, de verdad, de esta temporada Le felicito y suerte ¡Nueve! Me parece que han innovado con los movimientos Ha podido estar lleno de clichés por el género Y yo pensé que iba a estar lleno de clichés, pero no estuvo Estuvo, estuvo muy bueno, ¡Nueve! Como todo a su tiempo, todo bien hecho, sin exageración, ¡estupendo! Vamos con público, a ver, ¿qué dijo? ¿Qué dice? ¡Nueve! ¡Estupendo! Muy de acuerdo con el jurado